Bienvenidos y bienvenidas a Ecuador Rural. Hoy en el especial del mes conoceremos cómo opera la apicultura en la provincia de Esmeraldas y en Azuay tendremos la preparación de vinos a base de frutas. Aquí empezamos. El MAGAP en la provincia de Esmeraldas inició con la asistencia técnica en el proyecto de apicultura que efectúa la Asociación de Productores de Santa Elvira. El propósito es mejorar los créditos de los agricultores de la asociación para mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad de Santa Elvira. En este proyecto muy importante, grandísimo, maravilloso de la naturaleza, preservar, mejorar cada vez la producción agrícola, estamos enredados, vinculados a esto de la apicultura, muy necesaria, muy importante para la naturaleza, para el ecosistema, para el planeta en general. Es un trabajo muy, digamos, forzadito, porque hay que estar en el campo, caminar, introducirse a las fincas, a recuperar colmenas que están silvestres, porque si podemos comprar, si nos ponemos a comprar, la compra de las colmenas nos sale un poco cara. Entonces, colmenas ya manejadas, domesticadas, nos damos el trabajo de ir al campo, capturarlas, domesticarlas y explotarlas. Por ende, nos sirven también para mejorar la producción, qué sé yo, los cítricos, el cacao, palma, muchísima producción. Importantísimo también la apicultura en la producción de café es lo máximo, ayuda, mejora la producción hasta un 70%, está comprobado técnicamente. Y qué más que nosotros proteger esas colmenas, porque en el campo muchas veces la gente les tiene pavor, horror, digamos así, porque ellas atacan sin mirar a nadie. El momento en que ellas quieren atacar, que son amenazadas por algo o por alguien, ellas atacan y no ven quién es, sino que lo que quieren es alejarlo de la casa de ellas. Por eso la gente les tiene mucho miedo. Pero no conocen el manejo, la comercialización, la explotación y los beneficios que dan a la naturaleza. Entonces, es importante proteger estos insectos, muy necesario. Nosotros hacemos eso, o sea, estamos ahorita siendo capacitados por medio del MAGA para manejar estas colmenas y ya lo estamos haciendo, capturándolas silvestremente y trayéndolas al proyecto. Incluso estamos implementando la idea de los campesinos que encuentran sus colmenas y las quieren proteger, lo ayudamos a instalárselas, le damos un poquito de conocimiento, de idea, cómo maneje y estamos protegiendo esas colmenas que están por ahí, llevándolas a sitios más adecuados, donde la gente las pueda proteger y no se las elimine, no se las mate. Queremos indicarle, pues, de que en el mes de, en la temporada de invierno, cosechamos, producimos, producimos lo que es el polen, ¿no? Y en los meses de verano estaremos produciendo la miel, la miel de abeja, que nosotros, pues, así mismo estamos queriendo hacer una cordial invitación, pues, a los compañeros del Ministerio de Agricultura que están aquí, que nos visiten, pues, cuando nosotros ya estemos también produciendo la miel de abeja. Y aprovecho la oportunidad, pues, para invitar a quien no nos conoce todavía, pues, es la oportunidad para invitarlos y que vengan a conocer nuestro producto, que es muy bueno, muy necesario para la salud, ya que lo estamos consumiendo y estamos, pues, completamente satisfechos con los resultados. Así que amigos, vecinos, compañeros, lo que sea, vengan y conozcan lo nuestro. A continuación conoceremos la preparación de vinos elaborados a base de frutas por miembros de una comunidad de Gualaseo en la provincia de la Suay. Aquí el reportaje. La Asociación Artesanal Chica Bonita del Agro está ubicada en la comunidad de Chicagüiña, en la provincia y cantón Gualaseo, provincia de la Suay. Sus miembros manejan una pequeña agroindustria dedicada a la transformación de frutas en vino. Cuando los integrantes de la comunidad de Chicagüiña mostraron interés por reactivar la fruta y cultura en el sector, buscaron el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca para mejorar y tecnificar su producción. La producción de vino la realizan seis miembros de la asociación, quienes procesan la fruta y la colocan en seis tanques para su fermentación. En cada tanque se procesa un promedio de 1.525 litros de vino. La inversión del Magab permitió implementar una planta industrial de procesamiento de vino que contiene un cuarto frío, tanques de fermentación de acero inoxidable, embotelladora de cuatro bocas mecánicas, selladora de tapas, bombas, sellos de seguridad e imagen publicitaria y otros accesorios usados para la industrialización del vino. Continuamos con más en Ecuador Rural. Les invitamos a conocer un reporte de precios de las frutas que se distribuyen en el Mercado Mayorista de Quito efectuado el martes 9 de junio. Reporte de precios realizado en el Mercado Mayorista de Quito. Categoría Frutas Frutilla El balde de 25 libras 19 dólares con 33 centavos Limón sutil La malla de 80 libras 28 dólares con 67 centavos Banano Quineo El racimo de 70 libras 7 dólares Mandarina de la costa El ciento de 30 libras 10 dólares con 67 centavos Mandarina de la sierra El cartón de 20 libras 12 dólares con 67 centavos Manzana importada El cartón de 44 libras 36 dólares con 67 centavos Melón La unidad de 5 libras 2 dólares con 13 centavos Mora de Castilla Mora de Castilla La libra a 70 centavos Naranjilla híbrida El saco de 110 libras 38 dólares con 33 centavos Papaya Nacional Unidad equivalente a 7 libras 1 dólar 93 centavos Este reporte de precios fue emitido el martes 9 de junio por el Sistema Nacional de Información del MAGAF Para mayor información puede acceder a sinagaf.agricultura.gov.es Agradecemos por su fiel sintonía En Pindal se construirá la primera planta de almacenamiento de maíz de la provincia de Loja El MAGAF invertirá alrededor de 20 millones de dólares en esta obra Veamos el siguiente reportaje El MAGAF suscribió un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja para adecuar el terreno donde se construirá la planta de silos de almacenamiento de maíz en la parroquia 12 de diciembre del Cantón Pindal La planta de almacenamiento se ubicará en el barrio Higuerones parroquia 12 de diciembre en un terreno de 4 hectáreas que se transfirió al MAGAF para la ejecución de la obra Una obra de mucha magnitud una obra que va a servir a darle un cambio de vida a nuestros agricultores Vamos a tener la oportunidad de poder vender nuestro producto a un precio digno a un precio que si nos va a dar una rentabilidad como no decir un precio oficial Aproximadamente nosotros tenemos que serán 20 millones de dólares la construcción de una planta para 20 mil toneladas inicialmente de procesamiento y de almacenaje de maíz y arroz En el plazo de 90 días la prefectura de Loja cumplirá con el proceso de mejoramiento del terreno en tanto que el MAGAF iniciará la construcción una vez culminada la negociación con el crédito externo que servirá para la construcción de estos silos y de la planta de procesamiento de secado de maíz y arroz Con el propósito de proporcionar información suficiente para asegurar la tenencia de la tierra en el país el Sistema Nacional para la Administración de Tierras que opera dentro del programa SIG Tierras trabaja en 56 cantones del país conozcamos cómo opera este sistema El programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica realiza estudios a escala nacional a través de la actualización de información de los predios rurales en el país El evento de hoy es la presentación a los 56 municipios que participan en esta fase del programa del Sistema de Información Nacional de Administración de Tierras SINAT a través del cual estos municipios van a recibir toda la información de la base de datos catastral que es el primer sistema de catastro rural que maneja datos alfanuméricos y la ficha de cada predio más datos geográficos y georreferenciados es decir el mapa del cantón identificando a su interior cada uno de los predios apoyado con información de fotografía aérea ortopotografía y cartografía temática de 22 variables Al SINAT se integrarán alrededor de 930.600 predios rurales levantados en la base de datos de 35 cantones El programa del SINAT está haciendo una revolución a nivel nacional para la que es la legalización tanto los levantamientos prediales catastrales tanto urbano como rural va a ser una gran ayuda a nivel nacional en la utilización de los catastros y tanto para la planificación en la área urbana para determinar los usos de suelo determinar las coberturas vegetales en lo que es rural En cuanto al mejoramiento vial se trabaja sobre 150.000 kilómetros cuadrados para el desarrollo agrícola La Coordinación General del Sistema de Información Nacional del MAGAP presenta el proceso de capacitación que se realizó a los facilitadores de los infocentros comunitarios Esta acción se realizó en base al convenio de cooperación técnica entre el MAGAP y el Ministerio de Telecomunicaciones El MAGAP a través de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional CGCIN suscribió un acuerdo de cooperación técnica para la difusión de la información que genera esta cartera de Estado y que se suministrará en los infocentros comunitarios a escala nacional Los facilitadores que asistieron a la capacitación nos comentan sobre los beneficios que van a obtener a través de este convenio Me parece que es un beneficio para la colectividad de la parroquia en sí en dos partes primero en la tecnología que es nuestro campo para lo que estamos capacitados los infocentros y los facilitadores y también en lo que es lo que concierne al MAGAP entonces son dos situaciones que les benefician a las personas para que conozcan tanto las herramientas de la tecnología como también los beneficios y las cosas que hace el MAGAP para cada uno de ellos En el mes de junio la CGCIN capacitará a cerca de 490 facilitadores a escala nacional El propósito es proporcionar la información y las herramientas necesarias para que cada usuario que visite los infocentros conozca los productos y servicios que genera el MAGAP El beneficio es magnífico porque en este caso la unión del Ministerio de Telecomunicaciones con el Ministerio de Agricultura facilitaría para que nosotros tengamos más acceso a las comunidades brindando una capacitación de calidez y con calidad en los temas para lo que les beneficiaría más en lo que es agricultura en los sectores que prácticamente desconocen sobre los precios actuales de lo que se está manejando la producción pudieron explicar para poder ayudar a las personas de nuestras parroquias sobre los beneficios que trae este convenio de MAGAP y Mintel ya que por medio del internet las personas pueden acceder a la página del MAGAP y así obtener información sobre los beneficios que tienen ustedes y de qué manera les pueden ayudar a nuestros pobladores Para más información visítenos en www.sinagap.com www.agricultura.gov.es e interactúe con la información de su interés Con esta información culminamos el programa de hoy Ecuador Rural estará con ustedes el próximo sábado con más novedades del acontecer agroproductivo del país Feliz fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!